Se dice de mi Si ven o si fui Se dicen muchas cosas Mas si al bulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mi Ay, yo se que hay muchos Que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Y mas de uno se derrite Si suspiro y se quedan Si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle Que de eso ya yo me enteré Mas la featad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no digan que me creí Porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice de mi Se dice que yo tengo Unos ojos soñadores Además otros primores Que producen sensación Si soy fea sé que en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón Los hombres de mi Critican la voz El modo de andar La pinta, la tos Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si feo O si fui Se dicen Muchas cosas Mas si al bulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mi Ay, yo sé que hay muchos Que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si suspiro Y se quedan si los miro Resoplando con temor Si fea soy Pongámosle Que de eso ya Yo me enteré Mas la featad que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no digan que me creí Porque modesta siempre fui Yo soy así Se dice de mí Se dice que soy fea Que camino a lo malevo Que soy chueca Que me muevo Con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya La línea por ti Se fijan si voy Si ven O si fui Se dicen Muchas cosas Mas si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que hay muchos Que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Que si suspiro y se quedan Si los miro resoplando con temor Si fea soy Pongámosle Que de eso ya Yo me enteré Mas la fealtad que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me creí Porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Además otros primores que producen sensación Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz El modo de andar La pinta La tos Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy Si bien O si fui Se dicen muchas cosas Mas si algún tono interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrita Si suspiro Y se quedan Si los miro resoplando con temor Si fea soy Pongámosle Que de eso ya Yo me enteré Mas la fealtad que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me creí Porque modesta siempre fui Yo soy así Y no dirán que me creí No dirán que me creí No dirán que me creí Yo soy así No dirán que me creí No dirán que me creí No dirán que me creí No dirá Se dice de mí Se dice que soy fea Que camino a lo malevo Que se cheque, que me muevo Con un aire, con un patrón Que parezco un dinosaurio Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están En picancia y ya La línea perdí Se fijan si vos Si vengo O si fui Se dice Muchas cosas Más seguro que me interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que hay muchos Que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si suspiro Y se quedan si los miro Resoplando con temor Si fea son Pongámosle Que de eso ya Yo menté Más la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán que me creí Porque modesta siempre fui Yo soy así Que digan lo que quieran Aquí llegué Como un ralo Y ocultan de mí Ocultan que yo Tengo unos ojos soñadores Además otros primores Que producen sensación Si soy fea Sé que en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón Los hombres de mí Critican la voz El modo de andar La punta La tos Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Más el mundo no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Anda Yo sé que hay muchos Que desprecian con mentiras Y suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite Si suspiro Y se quedan Si los miro Resoplando con temor Si fea soy Pongámosle Que de eso ya Yo me enteré Más la fealtad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me creí Porque el modesto Yo siempre fui Yo soy así Se dice que soy fea Que parezco un dinosaurio Fea Se dice que soy fea Mi nariz es puntiaguda Fea Se dice que soy fea Mi boca un buzón Fea Se dice que soy fea La figura no me ayuda Fea Oye que rico Esto me gusta Y no me importa A mí no me importa Lo que digan Yo soy así Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Yo soy así Hablando de mí Los hombres siempre estarán Yo soy así Si soy fea Que critiquen Que va Yo soy así Con un rayo Feliz Navidad Feliz Año Las campanas ya empezaron a sonar De alegría hoy se dice la ciudad Se ilumina en regocijo nuestro hogar Es diciembre y ya llegó la Navidad Yo quiero en esta Navidad Que podamos celebrar Una novena con amigos Y con muchos familiares Pa' todos vivir en paz Felicidades para ti Más que armonía para ti Mucha alegría para ti Para ti Para ti Para ti también ¡Epa! Noche buena A todos vamos a brindar ¡Salud! ¡Salud! Con amigos familiares y demás Una estrellita de Belén Anuncia ya Que ha nacido el niño Dios en el portal Y la nostalgia nos invade Por este año que se va Y en un abrazo recibimos Llenos de mucho optimismo Un mejor año que vendrá Felicidades para ti Hacia armonía para ti Hacia armonía para ti Un feliz año para ti Para ti Para ti Para ti Para ti también ¿Qué, qué? Esto me gusta Qué sabrosur Wau! ¡Guau! ¡Guau! Que navidad y año nuevo Vamos a celebrar Que estemos todos unidos Y llenos de felicidad Que navidad y año nuevo Vamos a celebrar Con mucha alegría y con mucho amor Dando de nosotros siempre lo mejor En Navidad y Año Nuevo Vamos a celebrar No se olvida el año viejo que se va Nunca se podrá olvidar Vamos pa'lante muchachos, pa'lante Que el año se va a acabar Oye, qué rico Pero que vamos a brindar por el año que comienza Y a despedir el que se va Aquellos diciembre que nunca volverán Por eso quiero desearles Un feliz año pa' ti Un feliz año A ti, a ti, a mí La nostalgia nos invade Por este año que se va Aquellos diciembre que nunca volverán Cuando llegue el año nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año Un feliz año pa' todos Un feliz año Un feliz año Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gracias.